UGT y comisiones obreras se hunden en Cataluña por el procés La división de la política y la sociedad catalana se está teniendo también su reflejo en los sindicatos. . UGT y comisiones obreras se han visto inmersos en la vorágine del proceso soberanista y están teniendo que lidiar con afiliados que les tachan de independentistas y con otros que, por el contrario, consideran que no se han mostrado suficientemente críticos con la actuación del gobierno. . Ambos sindicatos admiten cierto malestar interno en el seno de sus organizaciones y reconocen haber perdido afiliados. . Más de 500 personas a lo largo del año pasado se dieron de baja, señaló el pasado miércoles la portavoz de comisiones obreras en Cataluña, Montserros. . Aproximadamente una mitad pensaba que éramos demasiado cercanos al independentismo y los demás que éramos unionistas, añadía. . Lo cierto es que su posición mañana se manifestarán en Barcelona junto al independentismo les está pasando factura en las urnas. . Ambos sindicatos sufrieron una significativa caída en las primeras elecciones en el ámbito público de Cataluña desde el 1 o, celebradas en el Servicio Catalán de Tránsito el pasado mes de diciembre. . Según ha podido saber El Mundo, UGT redujo en más de la mitad su representación, del 16 al 7, respecto a 2013 y comisiones obreras pasó del 35 al 20. . Los votos perdidos fueron a parar a XIV, que logró hacerse con el 20 frente al 12 de los anteriores comicios. . Varias organizaciones sectoriales no apoyan ir a la manifestación de mañana contra los jueces. . Esta situación volvió a repetirse hace dos meses en las elecciones en el Servicio Público de Ocupación de Cataluña, donde UGT llegó a perder el 37,5 de los votos en Lerida. . Por su parte, Comisiones Obreras bajó un 6,25 en esta misma provincia y un 31,58 en Tarragona. . De nuevo, XIV fue el gran beneficiado. . Este sindicato fue el que más creció en votos en el conjunto de Cataluña, un 128 más. . . Fuentes de esta organización sindical explican que en esta fuga de votos que han sufrido UGT y comisiones obreras en Cataluña ha tenido mucho que ver el hecho de que ambos sindicatos hayan cedido a las presiones del entorno independentista. . . Hemos detectado una evolución en el colectivo de empleados públicos hacia la opción que defendemos. . . De hecho, los sindicatos de clase están sufriendo escisiones por parte de delegados que han dejado sus filas para pasarse a XIV, como ha sucedido en la Guardia Urbana de Barcelona o en ayuntamientos como Palleja, Barcelona. . . . En estos momentos hay más municipios donde se están manteniendo contactos para acoger a delegados desencantados con la línea seguida por los sindicatos de clase en el proceso, añaden. . 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